¿Cuándo podemos volver a enviar una solicitud para participar en el programa para partners de YouTube? Vamos a preguntarle a XAGPT. Debemos esperar al menos 30 días antes de volver a enviar una nueva solicitud. Pero si nuestro canal se ha suspendido o rechazado más de una vez, tenemos que esperar 90 días. Estas son las nuevas normas a partir del 5 de junio de 2023. Pues ya tenéis la respuesta a la pregunta. Muchísimas gracias por la visita, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.